Entender las diferentes dinámicas de la legislación ambiental de nuestro país nos permitirá llevar a cabo dos principios ambientales que son sumamente importantes. Uno, el de protección y preservación de nuestros recursos y dos, el de desarrollo sostenible. Es por eso que en la Universidad de Icesi queremos ofrecer el diplomado en legislación ambiental, para que conozcas la jurisprudencia aplicable y las nuevas tendencias que se determinan en el marco del derecho ambiental. Y con esto, no solamente poder llevar a cabo tus procesos productivos, sino también un verdadero equilibrio entre los diferentes sectores económicos y el ambiente. Te esperamos.